La Contralora Municipal, Julissa Carreño González, informó que se continúa con el proceso de investigación de las cuentas de la administración de Perlatum. Dijo que hay 10 observaciones hasta el momento y todavía se tiene tiempo para interponer denuncias si se llega a desvío de recursos, como en el inicio de la actual administración, al revisar las cuentas, se mencionó por el propio alcalde, Pedro Joaquín. Bueno, las investigaciones siguen en proceso, no tenemos nosotros ninguna denuncia ahorita presentada. ¿Se han presentado algunas observaciones respecto al proceso de entrega, recepción de la administración pasada? ¿Se ha visto algún otro avance en relación a ello? No, están en proceso de investigación y desafortunadamente la ley no me permite dar detalles al respecto cuando hay un proceso de investigación. Fue derivado de las inconformidades que presentaron los nuevos directores en contra de los exfuncionarios. ¿Se nos puede dar la agencia de observaciones que se dieron o de las quejas que se presentaron por parte de las elecciones? No te podría decir el dato exactamente, pero sí hay más de 10. El presidente municipal declaró al inicio de que había como 29 millones de pesos que al parecer estaban desviados y no se habían podido comprobar. ¿Cómo van esas comprobaciones? Te digo, te reitero, está en proceso de investigación. Desafortunadamente la ley no me permite dar detalles al respecto para no entorpecer el proceso de investigación. ¿Tiene tiempo todavía para poder presentar la denuncia? Sí, estamos en tiempo. La ley general de responsabilidades tiene esos plazos que establece dependiendo de la falta, ya sea una falta grave o falta no grave y tienen procesos diferentes. Hay hasta, dependiendo si son faltas graves o no graves, hay 3 años a 7 años para presentar las denuncias y resultados. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.